¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! En su repiquetear, la lluvia habla de ti Demordimiento de saber, por mi culpa nunca vida, nunca te veré Mis ojos al cerrar, te ven igual que ayer Temblando al implorar, de nuevo mi querer Y hoy es tu voz que vuelve a mí, en esta tarde gris Ven, triste me decías Que en esta soledad, no puede más el alma mía Ven y apiádate de mi dolor Estoy cansado de llorar, de sufrir y esperar y hablar siempre a solas con mi corazón Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy, podría quedar ahogado en llanto No, no puede ser que siga así Con este amor clavado en mí, como una maldición No supe comprender tu desesperación Y alegre me alejé en alas de otro amor Que solo y triste me encontraré Cuando me vi tan lejos, y mi engaño comprobé Mis ojos al cerrar, te ven igual que ayer Temblando al implorar, de nuevo mi querer Y hoy es tu voz que sangre en mí, en esta tarde gris Ven, triste me decías Que en esta soledad, no puede más el alma mía Ven y apiádate de mi dolor Que estoy cansado de llorar, de sufrir y esperar Y hablar siempre a solas con mi corazón Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy, voy a quedar ahogado en llanto No, no puede ser que siga así Con este amor clavado en mí, como una maldición No, no puede ser que siga así Gracias.